No sé qué podemos matar, pero bueno, como siempre, hay que fumar Oh, me estoy disparando Ahí, ahí, detrás tuya Oh no, y de una sequía ¿Dónde está? Dos daños a todos La metadera 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 La metade Un Pink Uninn desde el principio Un partido Hasta el principio ¡No! 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 ¿Qué pasa? Difficult, pero no imposible. ¡No! ¡No! ¡Y ya está fecchis! ¡No! 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 ¡No!